Sí, 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 mi amor, sí, estoy para casa, sí, estoy cortando el huevón, sí, sí, mi amor, ya, más tarde estoy por ahí, le corto este huevón y voy, ya, mi amor, chao. Qué chucha me da allí, chucha, güey, alguien que le corte las cuentas. No, 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 no. ¿Qué? Una puntita, porque vean que no es más lindo. Ya, ahora sí, quedó bien guapito. Ay, ay, ay. ¿Ya quedó así o más? ¿Ya quedó así o más? ¡Ah, güey! ¡Ah, mi ténita huevón! ¡Ah, chibolo, me da! ¡Ah, chibolo! ¡Ah, güey! No, 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 no.